Y aquí desde la gran ciudad de Caracas, vea que espectacular de pieza, Caracas es Caracas y es lo máximo, una vista amazing, lo único es que para llegar hasta este punto, no te imaginas lo que hay aquí, pero bueno no importa la vista local, disfruten todo, la torre de Parque Central, una de las arquitecturas más bellas que tiene este país, y esta es otra torre, vamos a ver que me adivina el nombre.